Despacito y con pereza La noche que está esperando, empieza a apurar el paso Pero el viejo en su picazo, sigue a firme picaneando Como si fuera llevando, de mis pampas un pedazo Vamos, venga, vamos, que la ve En los auces del arroyo, león del zumbido del viento Y llegaste a mis oídos, como si fuera un lamento Vamos, frenta, vamos, la ve Como una sombra en la noche, que viene arriendo el pancero El viejo anacleto cierra, picanea al delantero Va gritando un cañadón, porque así corta el camino Y pa' no perder el tino, si se queda en un salto Le pega un trago al borrón, va a burlarse del destino Vamos, frenta, vamos, la ve Ya hizo un salto en la loma seguro pa' hacer descanso Y así matará el cansancio hasta que el alba se asompe La noche pasó de largo, el alba vino y se fue Pero lo mismo que hacer sigue otra vez picaneando Mientras lo va acariciando el recuerdo de un querer Vamos, frenta, vamos, la ve Vamos, frenta, vamos, la ve Vamos, frenta, vamos, la ve